En realidad hoy día me tocaba música, tengo que andar con este bulto, pero vamos a aprovecharlo. Si nos puede tocar algo... ¿Y tú tocas o no? Sí, algo. ¿Sí? ¿Mi nieto? No, no lo veo. Este es mi mujer. Ahí no va. Todavía la enseñan en el instituto, esa canción. No, la aprendí ahí. En mi época, en el Instituto de Música, nos tocaban un violín y nos hacían cantar. Eso era todo. Nunca llevábamos un instrumento para ello. Ahora, en el Instituto yo tenía compañeros, llamábamos un grupo folclórico, tocábamos ahí música albina, mucho intuimani, y lo basábamos muy bien. ¿Dónde? ¿Sabe algo de intuimani? A ver, pero ya... Sí, si me sabe algo de intuimani, pero ya no va. A ver, hay una cosa que me parecía. Ya los dedos, no está como antes. Esto es un área de instrumentación. Para finalizar, lo molestamos con un pequeño mensaje a la comunidad institutana, a todas aquellas profesoras, tías del kiosco, que me hicieron. Dile al ministro que nos manda un saludo Bueno, un saludo a toda la comunidad Intestana, especialmente a los auxiliares A los profesores, a esa gente Que se identifica día a día por dar Educación de excelencia A nuestros hijos, a nuestros jóvenes Un gran abrazo Los espero ir a ver pronto En la nueva aula magna del año 2012 ¿2013 o hasta listo? Para el 10 centenario Ahí esperaremos estar Celebrando que por fin el historio Cuente con su habla magna Un abrazo para todos Un gran saludo de Lorenz Walvo No somos EFUC para tener lentes Para cada uno de los invitados Pero a nivel de crack Creo que si lo podemos molestar Si se puede poner la corbata Pero no faltaba más Podemos sacarnos la otra corbata Pero mira, en mi época no teníamos esta corbata No, no Usábamos corbata azul nomás Ah, o sea, cada uno se arreglaba Un recorbatista azul tradicional ¿Qué tal? Queda bien, ¿no? Claro Así pasa Con mi corbata Sí, mi corbata Me va a retar mañana el inspector Nos despedimos desde su despacho Acá en Teatino 120 Piso 7 Piso 9 Piso 9 Perdón Y será hasta unos años más Cuando lo veamos también cambiando O lo veamos también trabajando en otra cartera Muchas gracias Espero vernos pronto en la información Gracias 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 Gracias